Presentamos el editorial, hoy titulado, Otra Voz que se Apaga. Como si se tratara de un plan divino para callar las voces más progresistas de San Francisco de Macorís, también ahora se apaga la de Machacho González. Y es que al igual que el padre Moncho nunca tuvo pelos en la lengua, ni él ni los que trabajaron con él en su Ibis Radio 1070. Una ventana abierta a la democracia. Cuando en este pueblo se callaba por miedo, Machacho le abrió las puertas a la libertad con su famosa unidad móvil y su buque insignia, la famosa trompetica. Se crea así un hito en la radiodifusión dominicana, logrando consolidar a Ibis Radio como la emisora en AM con más tiempo como número uno, por encima incluso de muchas FM. Otra voz que se apaga. Pero nos queda su legado para la historia y tenemos que reconocer que la democracia hoy también está de luto. Telenor se une al dolor de la familia de Machacho. Descansa en paz. Machacho González, el padre de la radio, Franco Macorizana. Hasta la próxima. Idiot. winner.